Hola, yo soy David Sasaki. Trabajo en Omidyar Network. Somos una firma filantrópica que apoyamos organizaciones que utilizan tecnología para fomentar participación cívica y para mejorar nuestros gobiernos. Apoyamos grupos como Code for America y Sunlight Foundation en los Estados Unidos, el Instituto Mexicano para la Competitividad aquí en México, y en Chile la Fundación Ciudadano Inteligente. Yo siento que los medios masivos se obsesionan con la política nacional. Pero todo lo que más nos afecta, la basura, la educación, el agua, las bibliotecas, los parques, tienen que ver con los gobiernos locales. Nuestra vida pública depende de cómo los gobiernos locales responden a nuestras necesidades y nuestros deseos. Todos sabemos que los gobiernos no son los mejores ejemplos de la innovación. Pero en los últimos años ha surgido un movimiento global, incluso en América Latina, de gobierno abierto o gobierno 2.0, que realmente viene de los ciudadanos, de los tecnólogos, de los programadores, y encuentran nuevos usos de nuevas tecnologías para transformar la relación entre los ciudadanos y el gobierno. Buenos Aires, el grupo Garage Lab de programadores jóvenes hicieron una plataforma que se llama ¿Qué pasa el Riachuelo?, que usa datos públicos del gobierno para demostrar que la peor contaminación industrial en la ciudad de Buenos Aires está al lado de las comunidades con menores recursos. En Sao Paulo, Brasil, la plataforma Cidade Democrática permite a los residentes proponer ideas que son debatidas en el consejo local de la ciudad. En Lima, Perú, el grupo Todos Somos Daterros hicieron un mapa interactivo para identificar en dónde están los puntos más difíciles para cruzar la ciudad en bicicleta. Aquí en Ciudad de México, Red Árbol es una colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y el grupo Cientica para hacer un catálogo de todos los árboles de la ciudad. En Brasil, el Instituto del Fomento de Tecnología en el Tercer Sector está trabajando con residentes de favelas para mapear sus recursos, inversiones, necesidades y organizaciones. Todos son proyectos replicables que fácilmente pueden ser implementados en cualquier ciudad. Y no solo son los ciudadanos que están innovando. En algunas ciudades como Buenos Aires, Lima, Montevideo, Sao Paulo, tienen programas dedicados al gobierno abierto y la innovación. Code for America es nuestro aliado que más éxito ha tenido en trabajar conjunto con gobiernos locales para transformar la relación entre los ciudadanos y el gobierno. Es un proyecto que me inspira mucho a mí y espero que les inspire a ustedes también. Gracias. 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 Gracias.